Bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Pacientes de Insuficiencia Cardíaca. En el día de hoy os vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante, que es cómo abordamos desde el punto de vista psicológico nuestras patologías. Y para eso tenemos el superplacer de tener con nosotros a Silvia Teres, que es psicóloga y también formadora en terapias de mindfulness. Y tenemos también a Ellen Lima, que es profesora e informadora en mindfulness y compasión. Bueno, Silvia, empecemos para que nos des cuatro pinceladas de qué es el mindfulness y por qué nos puede ayudar específicamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El mindfulness se ha demostrado que es eficaz para la reducción del estrés y de la ansiedad y también para la mejora de la calidad de vida, también en pacientes que tienen patologías crónicas. En el caso de la insuficiencia cardíaca hay estudios que reportan una disminución de la ansiedad, mejora de la percepción de síntomas como la fatiga, también los mareos y también una mejora de la calidad de vida. Son síntomas que, como sabemos, son muy frecuentes en la insuficiencia cardíaca, así que seguro que será súper útil a nuestros pacientes. ¿Qué es exactamente el mindfulness? Esta palabra que nos suena un poco extraña a veces. Sí. Mindfulness a veces se traduce como atención plena y es el poder estar presente, siendo consciente de tu experiencia, tanto de los pensamientos, sensaciones físicas, también las emociones. Y además significa tener una actitud de cuando tienes conciencia de esta experiencia, de ni rechazar la experiencia, tampoco aferrarse demasiado a la experiencia y tampoco desconectarte de momento que estás plenamente presente en la experiencia. Y tiene también un componente de receptividad, de apertura, de tratarse bien, porque solemos ser muy críticos con nosotros mismos. Claro, pues serán técnicas que nos permitan abordar, en este caso, la enfermedad y los síntomas, desde la conciencia y la aceptación de estos síntomas, intentando quitar un poquito la ansiedad que se asocia a la patología. Pues un poco a la práctica, Silvia, ¿cómo haremos? Es una cualidad que todos tenemos y que podemos practicar. Y hoy lo haremos en el vídeo, haremos un formato intensivo, no es el habitual, con tres prácticas seguidas, pero que luego en casa las podéis practicar una o dos al día, de unos 15 minutos cada uno. Perfecto, pues contaremos con dos pacientes que nos ayudarán en las prácticas de hoy. Y os animamos muchísimo a que vayáis ejercitando, que al final, como todo es entrenamiento, y que de esta forma creemos que os ayudará mucho a mejorar esos síntomas. Esperemos que os guste. Empezamos con un apartado de preguntas frecuentes o para clarificar dudas que surgen a menudo. Lo primero es decir que las prácticas de meditación no son religiosas, son una forma de entrenamiento mental. Y también es importante saber que cualquier persona puede practicar, no hace falta tener ninguna experiencia previa. Y que se puede practicar en cualquier lugar. Aquí, por ejemplo, estamos en una sala de hospital. Para practicar necesitáis simplemente una silla o también podéis practicar estiradas en una cama. Y a veces la gente dice, ¡ay, esto de poner la mente en blanco! Bueno, meditar no tiene nada que ver con poner la mente en blanco. Se trata realmente de tomar conciencia de lo que está sucediendo en la mente y en el cuerpo. Y a veces también puede costar seguir las instrucciones. Hay muchos días que decimos, me cuesta mucho, tengo la mente muy distraída, me cuesta mucho concentrarme. No pasa nada. Toda práctica es útil y toda práctica es buena. La transformación más profunda que te da Mindfulness o la atención plena es la capacidad de relacionarte con lo que te pasa de otra manera. Con más estabilidad mental y emocional, con más apertura. Y también aprender a tratarte con más amabilidad. Todo esto ayuda en nuestro estado de salud y también en el manejo de la enfermedad. Ahora vamos a ver cómo preparar la postura sentada en la silla. Lo primero que podemos hacer es elevar un poco la silla. Aquí hemos puesto un material debajo de las patas para generar una suave inclinación en el asiento de la silla, lo que luego facilitará que la pelvis y la columna estén en mejor postura. Es importante que los pies estén bien apoyados. Una persona más alta probablemente necesitará poner un cojín sobre el asiento y sentarse sobre el cojín. Una persona más baja probablemente necesitará un soporte debajo de los pies sobre el suelo. En este caso vamos a quitar este soporte de la silla y nos quedamos con el soporte debajo de los pies. Otro punto importante de la postura es la columna vertebral y la espalda. Queremos evitar que la zona lumbar tenga una curva exagerada. También queremos evitar que la pelvis vaya hacia delante y cerremos el pecho. Una opción que te puede ayudar es usar un cojín entre el respaldo y la espalda y buscaremos alargar la columna respetando sus curvaturas naturales, que haya una curvatura suave en la zona lumbar y también una curvatura natural en las cervicales, evitando que la cabeza esté demasiado hacia delante y demasiado hacia atrás. Buscaremos que la cabeza esté equilibrada en el centro y de esta manera tenemos la espalda erguida respetando sus curvaturas naturales, apoyando los pies sobre el suelo y una opción para ayudar a relajar los brazos y los hombros es apoyar las manos sobre un cojín o una mantita sobre el regalo. Otra opción de postura para meditar es la postura estirada. Aquí tenemos una adaptación de la postura estirada en la que usamos algunos cojines o algunas mantas para crear una inclinación que apoya toda la espalda y la cabeza. Puedes tener las piernas estiradas, si estás cómoda así, o bien tener las piernas dobladas. Volver a la conciencia del cuerpo, de las sensaciones físicas, es una manera de volver al momento presente y romper un poco este bucle de pensamientos que muchas veces estamos ahí perdidos en los pensamientos. Esta meditación se llama escaneo corporal amable. Consiste en llevar la atención a las sensaciones físicas o incluso notar la ausencia de sensaciones que a veces pasa a la vez que cultivamos una actitud de calidez y amistad hacia uno mismo. Esta meditación tiene una duración aproximada de unos 10 minutos. Puedes tener los ojos abiertos o cerrados. Vamos a empezar preparando la postura, adoptando la postura que te resulte más cómoda. Asegurándote de que la espalda esté larga, respetando sus curvaturas naturales. Suavizamos los hombros, suavizamos la nuca, suavizamos la espalda. Tienes libertad para ajustar la postura y hacer cambios durante la práctica. El escaneo corporal amable. Empezamos notando los puntos de contacto entre el cuerpo y la superficie que te apoya. Soltando tu peso poco a poco y tomando conciencia de las sensaciones de la respiración natural. Dejando que la respiración siga su propio ritmo natural. Quizás aprovechando cada exhalación para suavizar un poco más la tensión. Y entregar un poco más tu peso hacia abajo, hacia la tierra. Te invito a impregnar esta respiración de una actitud de calidez, de amistad hacia ti misma. Gradualmente tomando conciencia de todo el cuerpo. dándote el permiso para desconectar de las actividades, para desconectar de los estímulos externos, dedicarte tiempo y atención a esta práctica. Ahora te invito a llevar tu atención hacia tus pies, notando las sensaciones presentes, cualquier sensación de contacto, de temperatura, y gradualmente cultivando curiosidad. Si no notas nada, está bien. Simplemente nota la ausencia de sensaciones. Y nota si es posible cultivar un sentido de interés, de cuidado. Son tus pies. Incluimos la conciencia de los dedos, de los empeines, de los tobillos. Permitiendo que los pies sean bañados por esta actitud de amistad. Dejando que sean bañados por una respiración amable. Y ahora llevando la atención hacia los tobillos y la parte baja de las piernas. ¿Cómo son las sensaciones aquí? Quizás sean agradables o desagradables. Dejamos que las sensaciones sean tal y como son. Con receptividad y aceptación. Tomamos conciencia de las sensaciones en las rodillas. Dejamos que las rodillas sean bañadas por una respiración cálida, amable. Seguimos hacia los muslos. Quizás notando sensaciones en la superficie de la piel. O notando una sensación de contacto. O de peso. O quizás no notes mucho. Esto es parte de la experiencia. Es posible cultivar un sentido de interés y de cuidado. Seguimos hacia la zona de las caderas. Y tomamos conciencia de toda la pelvis, incluyendo el suelo pélvico, los glúteos. Dejando que la pelvis sea bañada por una respiración amable. Cada respiración puede estar impregnada de una actitud de interés, de cariño. Y tomando conciencia ahora de la zona baja de la espalda. Si notas una sensación de incomodidad o de molestia, permite que esta sensación también sea bañada por una respiración amable. Ofreciendo una actitud de comprensión, de paciencia. Notando cualquier sensación. Cualquier movimiento. Y ahora notando la parte alta y media de la espalda. ¿Cómo son las sensaciones aquí? ¿Es posible ofrecerte una actitud de cariño, de interés? Es tu espalda. No es un objeto ajeno a ti. ¿Puedes ofrecerte una actitud de calidez? Y llevamos la atención hacia la nuca y detrás del cuello. Notando con curiosidad las sensaciones presentes. Recordando que no se trata de generar una sensación, sino de notar la experiencia tal y como es. Incluso si la experiencia es que no notas nada. Y ahora tomando conciencia de la cabeza, del cráneo. Notando las sensaciones y permitiendo que esta zona reciba atención, interés, cuidado a través de la respiración. Tomamos conciencia de las sensaciones en el rostro. Quizás sea posible suavizar tensiones. Permitimos que los ojos descansen. Que la lengua se suavice. Y ahora notando las sensaciones en la garganta, en la parte de delante del cuello. Permitiendo que esta zona se impregne de un sentido de cuidado, de calidez. Seguimos hacia los hombros. Y quizás puedas permitir que los hombros descansen su peso. Con una actitud de cuidado, de interés. Dejando que los hombros sean bañados por una respiración amable, tierna. Llevamos la atención hacia los hombros. Llevamos la atención hacia los brazos, los codos, los antebrazos. Notando cualquier sensación de contacto, de temperatura tal vez. Incluimos la atención hacia los hombros. Incluimos la conciencia de las muñecas. De las manos. De los dedos de las manos. De los dedos de las manos. Quizás una sensación de contacto. y permitimos que las manos estén descansando en este momento. No hay nada que hacer, simplemente estar aquí tomando conciencia de la experiencia momento a momento. Y dejamos que la atención vaya desde las manos pasando por los brazos, volviendo a los hombros y ahora tomando conciencia de la parte de delante del torso, la zona del pecho, el abdomen. Y dejando que la respiración siga su ritmo natural. ¿Cómo son las sensaciones aquí? ¿Hay cualquier movimiento de la respiración en la parte de delante del torso? Dejando que esta zona sea bañada por una respiración amable. Cultivando interés, cuidado. Y gradualmente tomamos conciencia de la totalidad del cuerpo. Dejando que todo el cuerpo sea bañado por esta respiración amable. Dejando que todo el cuerpo sea respirando por la respiración. de la respiración amable. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Cada célula respirando. Todo el cuerpo respirando. es tu cuerpo no es un objeto, no es algo ajeno a ti ofreciéndote una actitud de interés, de amistad, de cuidado puedes imaginar que tu cuerpo es la orilla en la playa y la respiración las olas del mar bañándote con cada respiración quizás puede surgir un sentido de aprecio de gratitud tal vez y gradualmente soltando las imágenes tomando conciencia del peso de tu cuerpo del entorno y cuando suene la campana puedes moverte con suavidad y finalizar la práctica esta es la meditación de la conciencia de la respiración algo muy importante es que en esta meditación seguimos el ritmo natural de la respiración no tenemos que hacerla ni más profunda ni más larga esta meditación tendrá una duración de unos 12 minutos aproximadamente podéis tener los ojos abiertos o cerrados y también podéis ajustar la postura durante la práctica empezamos ajustando la postura de vuestra elección asegurándote de que la columna esté erguida respetando sus curvaturas naturales suavizando los hombros y suavizamos el rostro y vamos a realizar la meditación de la conciencia de la respiración descanso y vitalidad y empezamos notando el contacto del cuerpo con la superficie que te apoya gradualmente tomando conciencia de todo el cuerpo de tu peso del volumen y ahora te invito a descansar tu atención en las sensaciones de la respiración natural no tienes que interferir en su ritmo ni forzarla dejando que la respiración siga su propio ritmo a la vez que acompañamos con una tensión suave las sensaciones y los movimientos de la respiración en el cuerpo y quizás con la exhalación puedes suavizar un poco más tu peso dejándote ser sostenida por la fuerza de la gravedad estés donde estés en la postura que estés sentada, de pie, tumbada algo te sostiene la fuerza de la gravedad siempre está presente puedes dejarte ser sostenida por la fuerza de la gravedad y siguiendo la respiración natural nota si es posible permitir que cada exhalación sea una oportunidad para descansar tu peso entregándote a la fuerza de la gravedad cada exhalación como una oportunidad de descanso una oportunidad para suavizar el esfuerzo innecesario el esfuerzo extra y ahora te invito a tomar conciencia de la inhalación dejando también que la inhalación suceda de manera espontánea, natural con cada inhalación hay una suave expansión con cada inhalación hay la oportunidad de llenarnos de energía, de vitalidad de manera que podemos descansar en la exhalación y llenarnos de vitalidad en la inhalación permitiendo que cada inhalación sea un momento de expansión, de vitalidad permitiendo que cada inhalación sea un momento de expansión, de vitalidad para descansar en la exhalación de manera que cada ciclo respiratorio de manera que cada ciclo respiratorio contiene la oportunidad para descansar y la oportunidad para llenarse de energía y vitalidad recuerda que no tienes que cambiar el ritmo de tu respiración y si te cuesta notar estas sensaciones no te preocupes ni te critiques este es un entrenamiento, un proceso gradual cada respiración es una nueva oportunidad y si te distraes lo que es muy natural simplemente envuelve la atención a la respiración y a la posibilidad de descansar en la exhalación y de llenarte de energía y vitalidad en la inhalación gradualmente te invito a tomar conciencia de todo el cuerpo dejando que todo el cuerpo sea sostenido por la fuerza de la gravedad y dejando que todo el cuerpo sea bañado por la energía y vitalidad confiando que la respiración se hace sola no tienes que controlar la respiración puedes dejar que la respiración se haga sin esfuerzo puedes dejarte ser respirada por la respiración cada respiración como una oportunidad de descanso y de vitalidad y poco a poco soltando todo el esfuerzo notando los efectos de esta práctica y recuerda que la respiración, la gravedad, la vitalidad están disponibles para ti en cualquier momento con el sonido de la campana puedes moverse con suavidad y finalizar la práctica y finalizar la práctica ¿cómo estáis? ¿bien? también podemos meditar en movimiento en este caso vamos a hacer un movimiento consciente el abrazo este movimiento lo puedes hacer estando en la postura sentada o de pie este movimiento se llama el abrazo y como dice el nombre consiste en dejar que los brazos se abran suavemente hacia los costados y luego lleguen a la postura del abrazo algunos aspectos muy importantes de este movimiento es que como es una meditación en movimiento no es un ejercicio entonces no buscamos como la máxima amplitud del movimiento y es muy importante no forzar aquí lo más importante es la cualidad de tu atención que estés atenta y atento a las sensaciones y una actitud una actitud de cuidado hacia uno mismo cuidando también de tu salud para no generar ni dolor ni tensión al hacer el movimiento pues empezamos cruzando los antebrazos delante del cuerpo y con una inhalación dejamos que los brazos se extiendan suavemente hacia los costados hasta donde sea cómodo para ti y cuando te venga la exhalación dejando que los brazos se crucen ofreciéndote un suave abrazo sigue el ritmo de tu propia respiración y a la vez deja que sea la respiración la que vaya guiando el movimiento puedes ir alternando el cruce de los brazos y como una meditación en movimiento notamos las sensaciones cultivamos una actitud de cuidado, de cariño hacia el cuerpo, hacia ti misma puede que de manera natural y sin forzar el movimiento se haga gradualmente un poquitín más amplio si esto no te genera ni tensión ni dolor puedes ampliarlo un poco y al revés si notas que hay molestias puedes hacerlo un poco más pequeño dejando que la respiración guíe el movimiento y tratándote con amabilidad y cariño y la próxima vez que estés en el gesto del abrazo te invito a quedarte aquí aquí sigue tu respiración natural notando este contacto de las manos y ofreciéndote a través de este contacto de este abrazo una actitud de calidez de comprensión, de amistad y notando cómo se siente y soltamos los brazos y las manos si quieres puedes sacudir suavemente las manos y los brazos y luego dejamos los brazos descansando a los costados del cuerpo y si estamos sentadas podemos descansar las palmas de las manos sobre los muslos como sea más cómodo para ti notando los efectos de este movimiento notando las sensaciones de la respiración y preparándote para moverte con suavidad y finalizar la práctica gracias gracias otra manera de practicar mindfulness es llevándolo a la vida diaria por ejemplo incorporándolo en nuestras actividades del día a día cuando comemos, cuando vamos a caminar, cuando cegamos los platos, nos luchamos simplemente consiste en llevar nuestra mente a lo que estamos haciendo estar totalmente presentes para desconectar el piloto automático y vivir plenamente el momento en el que estamos también podemos hacer pausas por ejemplo pausas de tres respiraciones amables primero hacemos un gesto compasivo un gesto amable que puede ser por ejemplo llevar las dos manos aquí o entonces tocarse el rostro con cariño para algunas personas será igual descansar las manos sobre el vientre y nos tomamos tres respiraciones acompañados de este gesto que para ti representa una actitud de cariño y así simplemente inhalamos y exhalamos tres veces y esta es la pausa de las tres respiraciones amables bueno la experiencia de la respiración en principio bueno la tenía muy sobrevalorada para mi sorpresa fue una experiencia de mucho reconocimiento personal muy útil me ayudó a calmar todas las ansiedades que estaba viviendo y al mismo tiempo fue una herramienta que no sé fortaleció un poco la seguridad que yo me tenía con la que me tenía que enfrentar hay otro elemento es que posteriormente a la operación ha sido una herramienta que ha continuado acompañándome para procesos complejos aún cuando voy a por ejemplo a exámenes cuando voy caminando por la calle hay un instante que enciende esa respiración que me retorna al presente y eso es una herramienta muy aconsejable los que tenemos una cardiopatía tenemos dos objetivos principales uno de ellos es una mayor esperanza de vida y tener también una mejor calidad de vida cualquier ayuda nos es bienvenida hemos de procurar medicarnos hemos de procurar hacer caso a los consejos que nos den nuestros médicos pero también hemos de hacer algo por nuestra parte no podemos estar todo el día en el sofá tenemos cardiopatías pero nos hemos de cardiocupar de nuestro corazón estos audiovisuales en los que yo he participado os aseguro que están hechos con muchísimo cariño pero ahora hace falta que vosotros los sigáis que los utilicéis de verdad que vale la pena porque sentiréis los beneficios a muy corto término hacedlo hemos visto que todos podemos practicar mindfulness en cualquier lugar sin ninguna experiencia previa y que toda práctica es útil practicar mindfulness significa tomar un papel activo en la gestión de nuestra salud y de aquello que nos pasa simplemente con una práctica de 15 a 30 minutos al día bueno podemos cambiar bastante nuestra experiencia recordemos que nuestro cerebro se beneficia del entrenamiento igual que si fuera un músculo y bueno un poco hasta aquí hemos llegado ¿no Ellen? queríamos agradeceros la atención y desear que os haya sido útil hasta pronto gracias 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 gracias